Hoy no somos al fin ¡Jopi! ¡Sí! ¡El fin! ¡Pasad! ¡No está abierto! ¡Oye! ¡Señora! ¡Al fin es de bloqueado! ¡No está abierto! ¡Uy vaya! Parece que tenemos que irnos el vino de Dr. Pan de Dr. Pan de Vida Colección ¡Ale! Ya estamos en el vino de Dr. Pan de Vida Colección Primero de todo es comer algo Ahora que ya hemos comido, a ver si aquí está desbloqueado... ¡Ay, pues no! Pero está naciendo una película con una vez mundial. Me parece que no se me vien. Bueno, pues nada, chicos. Me temo que hoy os cuidaréis bien bien. Me voy directamente para acá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!